hola bienvenidos de nuevo al centro cultural de idiomas estos vídeos son una sección nueva para ir aprendiendo inglés desde cero hasta lo más avanzado bueno esta es la clase número 3 y me gustaría decirles a los nuevos y a los que ya nos están siguiendo welcome bienvenidos welcome siempre es importante aprender cómo se pronuncian las palabras por eso el día de hoy te voy a enseñar lo que es el verbo to be para qué sirve el verbo to be el verbo to be me va a servir por ejemplo cuando yo quiera decir acciones verdad que sirve para referirse acciones que son y están básicamente porque el to be significa ser y estar el verbo es el que representa las acciones y el to be representa dos acciones por eso es que es muy importante aprender este verbo si yo quiero decir yo estoy en el parque o ella está ocupada o nosotros somos felices vamos a tener que utilizar el to be siempre que yo quiera decir el verbo ser o estar vamos a necesitar utilizar este verbo así que bueno vamos a aprender cómo se usa entonces ven lo primero que todo tenemos que entender the verb to be ser o estar es to be y el verbo es una acción bueno para utilizar el to be en una oración que es positiva en este caso vamos a utilizar sujeto verbo que el verbo va a ser cual el to be obviamente y complemento porque vamos a utilizar complemento porque si solamente utilizamos el sujeto y el verbo no vamos a saber si nos vamos a referir a ser o estar porque me imagino que ya se deben estar preguntando cómo hago para saber cuándo el to be es ser y cuándo el to be es estar para eso vamos a tener que utilizar el complemento porque es quien nos va a ayudar a determinar si la acción está o es ok muy bien entonces vamos a utilizar el sujeto en inglés sujeto es el subject después vamos a utilizar el verbo verbo y el complemento de complement tenemos que aprendernos esta tabla que son los sujetos porque ellos van a ser los de toda la vida los sujetos hay que aprenderse sujeto para poder hacer oraciones muy bien vamos a repetirlos cada uno hay hay es yo hay y si se acuerdan del primer vídeo que era de las letras estas letras esta letras también se dice ay entonces va a ser más fácil verá ay usted singular segunda persona yo 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 el y ella ella y vean mis labios o bueno it es para decir eso o esa she es para decir ella yo otra vez yo porque otra vez yo bueno es que yo lo vamos a dividir en dos el que es singular usted y el que es plural ustedes 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 es you también nosotros se dice we ellos y ellas se va a decir de obviamente que también si quiero decir nosotras también voy a utilizar we ok muy importante ahora cómo utilizo el verbo to be así como en español yo diría para yo yo diría yo estoy verdad para usted usted está o sea va cambiando en inglés también cambia y vamos a aprender cómo es que cambia si yo quiero utilizar to be para i yo lo tengo que conjugar de la siguiente manera i am y qué significa i am i am es yo soy o yo estoy ok yo soy yo soy o yo estoy yo you are si es you singular entonces quiere decir usted verdad usted usted está o usted es ABOUT weighed sonido después he que es él verdad él está para decirlo así nosotros necesitamos utilizar el Is. Para esos tres, para él, para ella, para el objeto, que sería en este caso, bueno, lo puse así, eso o esa. It, she, y he vamos a utilizar is como verbo to be. Muy bien, repitan conmigo entonces. He is. Habíamos aprendido en el verbo anterior, en la clase número 2, que la palabra, perdón, la letra H se pronuncia j. Así. Este es he, he, she, it, is. Bueno, continuando, you, otra vez, porque ahora es plural. Estos de acá, todos son plurales. Y de aquí para arriba, todos son singulares. Entonces, you are, nosotros, we are. Ellos o ellas. También podría ser como it en plural. Eso es interesante, porque en español también se usan. Yo, por ejemplo, quiero decir, los marcadores son azules. Yo digo, ellos son azules, para no decir los marcadores. Yo utilizo esto para cambiar el sujeto y utilizo el subject pronoun. Ese es el pronombre. Bueno, entonces yo diría, they are. ¿Ok? Vamos a repetirlos otra vez. I am, you are, he, she, it, is. You, we, they, are. Ok, ya nos aprendimos entonces el sujeto y el to be. Pero hasta ese entonces estamos diciendo, por ejemplo, si yo digo, she is, ¿qué significaba? She, ella. Ella es, el ser estar. En este caso podría ser, ella es o ella está. Entonces, si yo quiero decir, ella está, así, ella está en el parque, yo voy a decirlo de la siguiente manera. Tengo que utilizar el complemento. Muy bien, entonces sería, she is in the park. Quiero decir, yo estoy en el parque. I am in the park. Quiero decir, yo soy, igual. I am. Quiero decir, yo soy un chico. I am a guy. ¿Ok? Quiero decir, nosotros somos estudiantes. Se diría nosotros. We are students. We are students. Y por último, quiero decir, nosotros estamos o ellos están en una clase. Entonces sería, they are in the class. Well, si sería, ellos están en la clase, sería, they are in a class. Como hemos visto aquí, para decir uno, sería, a. Un chico. Bueno. The. Esto que está acá. The y a. Los vamos a ver en otra clase. Por el momento, esto sería todo. ¿Y quieres repasar el to be? Pues tienes que hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Muy bien. Aquí está la práctica que vamos a hacer. Estamos preguntando, where are you? Where significa dónde. Are es el to be. You. ¿Dónde está usted? También podría significar dónde están ustedes, ¿verdad? Porque el are y el you son iguales. Se utilizan para singular o para plural. Si yo lo quiero especificar que es para plural, yo quiero decir, yo puedo utilizar where are you? You both. What are you both? What are you people? ¿Dónde están ustedes? Chicos. What are you guys? ¿Verdad? Pero si yo solamente lo quiero hacer en singular, también podría ser solamente así. Where are you? Bueno, contestando, nos vamos a notar que tenemos la misma estructura que vimos acá. Sujeto, verbo y complemento. Yo voy a decir, yo estoy en la clase. Where are you? ¿Dónde está usted? Yo estoy en la clase. ¿Cómo se dice yo estoy en la clase? I am in the class. Supongamos que yo estoy en mi casa. I am at home. Y así es como vamos clasificando cómo se utilizan las siguientes oraciones. Es muy fácil si nosotros lo hacemos dividido, porque así se vuelve más sencillo. ¿Ves? Sujeto, verbo, complemento. ¿Ves? Vamos a ver esta otra pregunta. Is it black or green? Is it black or green? Digamos que no puedo ver bien. Entonces, is it black or green? De hecho, hay algunas de esas imágenes, como una de un vestido que parece que es como azul, o otras personas lo ven como... Entonces, ellos preguntan, is it gold or blue? ¿Verdad? Entonces, igual podemos hacer esa pregunta. ¿Es eso negro o verde? Entonces, yo tengo los dos. Is it black or green? It is black. Si me refiero a este. Si me refiero a este. It is green. Muy bien. Esa es la práctica. Pero antes de irnos, recuerden las primeras preguntas. Las preguntas del video pasado. Yo les pregunté, what is your name? Y, por ejemplo, también, what is your phone number? Aquí también estamos utilizando to be. Estamos utilizando to be con your phone number y your name. Posesivo. Your name, your phone number. What is? Nosotros podemos contestar, my name is, mi nombre es. Y ahí estamos utilizando to be. Tu be es muy importante. Por eso, aprender cómo utilizar el to be es sumamente importante. Así que, bueno, practica, porque recuerda que la perseverancia es lo que te va a ayudar a cumplir tus metas y tus sueños. Sobre todo con el inglés, que es algo que lleva un proceso. No aprendemos inglés de la noche a la mañana. Así que, sigue adelante. Y si tienes alguna duda, comenta abajo en la caja de comentarios. Y así, nosotros vamos a ayudarte para que aprendas inglés. Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Y nos vemos. Goodbye.